El exceso de velocidad originó que un tractocamión volcara la noche del sábado en la carretera Mieleras en tronque elegido del Pacífico y el Esterito. El percance se registró alrededor de las 19 horas a la altura del kilómetro 9 de dicha vía, a donde acudieron elementos de la subestación Mieleras del Cuerpo de Bomberos, paraméricos de Cruz Roja y elementos de la Policía Operativa del Estado. La unidad era conducida por el señor Wilfrido Ríos Moreno, quien era acompañado por Luis Alberto Rentería, mismos que resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con las autoridades, la unidad transitaba a exceso de velocidad de oriente a poniente por la carretera de Mieleras y a la altura del kilómetro 9, el chofer perdió el control y terminó volcado fuera de la cinta asfáltica. Los primeros en arribar al lugar fueron los bomberos quienes ayudaron al conductor y copiloto a salir de la unidad para que los paramédicos les brindaran los primeros auxilios. Los daños materiales no fueron cuantificados de momento por las autoridades. Mieleras del Cuerpo de Bomberos 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 Mieleras del Cuerpo de Bomberos